Música Al hacer nuestro examen de conciencia cada día debemos ir corrigiendo aquellas desviaciones que durante el día se fueron dando porque vamos a escuchar este domingo como a Jesús se acercan para preguntarle si era o no era necesario, aconsejable pagar el tributo al César y entonces ante la petición que Jesús hace tráiganme una moneda para que yo la vea vendrá aquella frase preguntando de quién es aquella efigie que estaba teniendo la moneda le dirán que del emperador y entonces dirá Jesús den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y es que cada día podemos ir equivocando y dejar de darle a Dios lo que él está esperando de ti, de cada uno de nosotros las buenas obras, las obras de misericordia darle a Dios lo que él espera los frutos, como habría dicho él en aquella parábola de los viñadores dar los frutos a su tiempo Dios siempre espera de ti que le des lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!